I Am Section 1 es un RPG que retoma lo mejor de los RPG de los 90 en cuanto a su sistema de combate. Su historia es lineal y tiene comienzo lento, pero a medida que se va progresando, la historia junto con sus personajes y enemigos son más interesantes y revela que nada es tan simple como parece. Su presentación gráfica es muy agradable, aunque todo el mundo recreado está en perpetuo invierno. También los pueblos y cuevas son lo mismo, salvo a unos cuantos escenarios que cambian. No hay elementos de exploración ni tampoco misiones secundarias. El punto fuerte del juego es la historia, sus personajes y los diálogos. Todo esto está bien equilibrado y cada personaje tiene una historia propia que contar y un porqué. La historia trata que para mantener la paz entre monstruos y humanos, una vez cada 10 años se ofrecía un sacrificio a los monstruos. Durante siglos el ritual se llevó a cabo sin ningún problema, pero algo salió mal con el último peregrinaje, ya que tan solo 5 años después del ritual, los monstruos han regresado más violentos que nunca, por lo cual un nuevo sacrificio debe ser mandado a las últimas tierras. Los habitantes de la isla, temerosos, intentaron calmarlos ofreciendo como sacrificio a Seksuna, una niña a la que eligieron por sus poderes mágicos heredados por parte de su madre. Seksuna debe entonces partir hacia los confines del mundo, donde tendrá lugar el ritual de sacrificio. Ahí entra nuestro personaje principal, Edith, un joven que se gana la vida como mercenario y termina escoltando a Seksuna al lugar del ritual. A lo largo del camino se sumarán nuevos personajes y eso agregará más posibilidades a nuestro estilo de pelea, ya que algunos son de soporte o de ataque. Hablando de su sistema de pelea, tenemos una función llamada Sistema de Combate Activo, para poder atacar, utilizar técnicas y combos o usar nuestros ítems. Se ha implementado un sistema de recompensas llamado Seksuna, este nos brindará atributos especiales en nuestros ataques, así como en nuestras técnicas ofensivas y de soporte. Este sistema comenzará a estar disponible en el momento que la barra de sistema de combate activo se haya llenado. Seksuna puede llenarse hasta tres veces, accediendo así al modo Momentum, el cual añade propiedades a nuestro ataque, técnicas y combos, al apretar un botón en el momento indicado antes de terminar la acción. Las armas y objetos pueden personalizarse para obtener mejoras, y si se combina con otros equipos, el jugador podrá obtener distintas habilidades y efectos de estado en los combates. Para obtener nuevas técnicas, debemos de visitar los pueblos y buscar a un miembro del Consejo de Magia, quienes, además de darnos dinero por los objetos ganados en combate, nos darán la oportunidad de crear las Sprite Night, piedras que contienen las técnicas de cada personaje. Aunque la música es buena, termina siendo muy repetitiva, porque se aplican las mismas canciones en todos los escenarios desde el principio al fin. Como se mencionó al principio, el juego es lineal, esto no le resta calidad al juego, pero si ya estás acostumbrado a los RPG que ofrecen un mundo abierto, puede que sientas algún vacío. Ayanse X1 es una experiencia grata y muy entretenida, aunque algunas peleas son repetidas y no necesitas aplicar alguna estrategia, esto es compensado con las peleas contra los jefes, que algunas veces te obligarán a ir a farmear. En conclusión, Ayanse X1 le faltó un toque más para convertirse en un gran juego. Sus bases son firmes y quizás lo que no le llevó al máximo es la falta de exploración, los pequeños escenarios y la falta de misiones extras. Aunque a nivel general ha sido un éxito, ha enamorado a muchos gamers de la old school con su estilo chibi y dejando una historia melancólica e interesante. ¡Gracias!